Cuando te duele el bolsillo por estar comprando medicamentos para controlar tu diabetes o tu presión alta, piensa que en realidad no estás haciendo un gasto como tal, piensa que estás haciendo una inversión, piensa que es una inversión en tu salud, ¿ok? Porque el costo de no cuidar estas enfermedades a largo plazo te va a costar una pierna, un riñón, un infarto en tu corazón o te puede costar la vida, ¿ok? Y esas son cosas que no se recuperan ni con todo el dinero del mundo, ¿ok? Entonces, cuando tú compres tus medicamentos y te duele el codo, como decimos acá en México, piensa que estás invirtiendo en tu salud, ¿ok? Y estás previniendo complicaciones muy duras y muy dolorosas y muchas veces incosteables. No sé si está bien dicho, pero cosas que muchas veces no pueden costear todas las personas. Piensa que al pagar tu dinero de mes con mes en tus medicamentos te estás ahorrando una cirugía de amputación, un cateterismo de corazón por un infarto, un manejo de diálisis porque tus riñones ya no funcionan y créeme que estas tres cosas, un cateterismo, una amputación, una diálisis, son cosas realmente muy dolorosas y muy, muy costosas. Entonces, trata de ver esa inversión que estás haciendo mes con mes. No la veas con dolor, véela como una inversión, ¿ok? Y si es posible, bueno, agradece que hay una manera de controlar esa enfermedad crónica y que no es algo incurable porque de todas maneras hay muchas enfermedades incurables que ni con todo el dinero del mundo se pueden resolver, ¿ok? Entonces, piénsalo muy bien. Te mando un besotote y hasta luego.